... ... ... ... ... ... ... ... ... si en efecto señor periodista muy buenos días a todo mis compañeros artesanos En efecto, señor, es lamentable que en la municipalidad los gerentes no dispongan de tiempo. Nos vienen diletando el paso mes que va pasando en la mesa técnica. Para el día de hoy estaba programada la postificación de la mesa técnica a las 10 de la mañana. Y me dejo a la grata sorpresa, tengo este oficio, me notifican que se suspende para el día 15 de diciembre. Vamos a pedir la cabeza del nuevo gerente. Hemos conversado, somos jóvenes dirigentes, pero comprensibles. Pero tampoco vamos a permitir que de esta manera se nos pase a todos los artesanos. Este problema viene desde el año 2011, hasta la fecha viene arrastrando. Lamentablemente hay cambios de gerentes, comprendemos. Pero no puede ser posible que hasta la fecha el nuevo gerente que asume su cargo, es un buen gerente. Orador, sí, pero no toma decisiones. Vamos a pedir que el cambio del nuevo gerente de servicios públicos, señor periodista. El día de hoy, señor periodista, el día de hoy está el caso de esta notificación. Se suspende, nos estamos con la grata sorpresa que se suspende la mesa técnica para el día 15, prácticamente al próximo año. No lo vamos a permitir. Estamos en coordinación con el SUFMA. Estamos en reuniones permanentes. Que se programen un paro, pues pediremos la renuncia de todos los gerentes públicos. Lamentablemente, hasta la fecha, este señor alcalde, pues prácticamente está haciendo quedar mal al polo de los gerentes, señor periodistas. ¿Hay alguna reubicación de la suspensión? Dice que es la llegada del ministro. No sé qué gerente, qué tiene que ver con el ministro que llega el día de hoy. Es gente de servicios públicos. Dice que está el viaje a Puno, que tiene reuniones ajenas, su agenda está bien topada. Lamentablemente no nos dan una razón razonable para que podamos entender por qué es la razón que se suspende, señor periodistas. ¿Qué iba a tocar? ¿Qué tenemos? En la mesa, en la reubicación de todos los artesanos de Laguna Temporal a Santa María. Tenemos los informes técnicos, prácticamente el expediente ha caminado por todas las gerencias. Tenemos los vistos buenos, favorables a mi pedido. Falta la última mesa para llevarlo a un acuerdo. Y ese acuerdo pasa a sesión del Consejo Municipal y se teje sin efecto los otros acuerdos de Consejo. Y se emita otro acuerdo que beneficie a todos los artesanos de cuidado, señor periodistas.